Entonces, si tenías un secreto. Hace día le desquizo y tu secreto era... Sí, te... Eso y... Mis celos ponen mal. Era porque de alguna forma él te alejó de mi familia. ¡Tú dijiste! Yo pensaba... Creía que... Éramos algo más que amigos. Si se deriva mi mundo Y yo sin remedio me pongo a llorar Siempre tú llegas a tiempo Me tomas la mano, me escuchas hablar Sin mis secretos yo quiero guardar Tú no preguntas jamás Siento la fuerza que viene de ti Y vuelvo a sonreír Bueno, por favor, perdóname por haberte traicionado con Emanuel. Yo ya entendí que nuestra amistad es más grande y... Y me queda claro que tú nunca... Te lo pido desde el fondo de mi corazón. Perdóname por haberte traicionado con Emanuel. Tú y yo no somos solamente amigas Y yo no somos solamente amigas Y yo no somos solamente amigas Recurrimos junto, más de una vez Y yo no somos solamente amigas Si os cinco. Y yo no somos solamente amigas Porque tu ansiedad es fundamental Pero siempre podemos amigas Solo todas las cosas estén Y yo no soy elsewhere Cada vez en mi corazón Y yo no somos obeyas Ni jabl Garrido No soy nicol photo la demandamiento me kalau manigas NoLE explannedas Porque yo nunca changedo Gracias.